Me olvidé, me olvidé, me olvidé Sufrí, pero ya se me ha pasado Solí, pero hace tiempo desperté Sentí, y se me fueron las manos Me olvidé, me olvidé Me olvidé, me olvidé Hola, muy buenos días, amigos y amigas, buenos días Bienvenidos a mi disco de vinilo, al salón de casa Hoy es un día fantástico, 12 de abril, fantástico fin de semana Estamos escuchando a María Gutiérrez, un fantástico guitarrista, músico y compositor Suele acompañar a mi cuñada Ángela Muro en sus actuaciones en directo Gran guitarrista de guitarra eléctrica y española Fantástico, María Gutiérrez Aquí tenéis su último disco ¿Ok? Mario Gutiérrez Genial Bueno Saludos a mi gente de TikTok, Instagram, Facebook, Youtube Hoy, como todos los viernes, os traigo a mi disco de vinilo al salón En vinilo siempre, está claro A un fantástico artista, músico y compositor Tristemente ya fallecido, pero aquí están sus canciones Y su voz Vamos a escucharla, a ver qué os parece ¿Ok? Vamos a por él ¡Gracias! 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 A ver, a ver A ver si lo recuerda A ver, a ver Genial JG Bobby Fantástico En formato Singer 45 revoluciones Ya tiene sus añitos Tesoro Para mi Uno de mis grandes Cantantes y artistas Checking mission Papers want to know Whose shirt you wear Now it's time To leave the capsules If you dare This is nature To ground control 45 revoluciones I'm stepping I'm stepping through the door And I'm floating In a most peculiar way And the stars look very different today For me For me And the city That's a young man Far And the world Running from this blue And there's nothing I can do ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!